La peor mentira que me hicieron, mi pololo, mi tanful enamorado, me presentó una gaya haciendo un café y me dijo te presento a mi amiga, que era la amante. Tuvieron una guaguita. Para ahí, para ahí, care palo, care palo. Tú los pillaste en un café, se fueron a tomar un café. Yo pensé que salía algo como, no sé, Tatón me dijo que tenía 30. Ya, mentira, obvio. Una mentirita piola, se bajó un poco la edad. Cualquiera lo puede hacer. Pero presentarte a la amante. ¿Y saben qué? Y fue en televisión. Porque estábamos en la Serena y yo estaba embarazada y fue como ya vamos a ver en qué está la Camila acá en Serena. Y fuimos a un café. Estaba grabando para ZAP en ese tiempo. Y va el gallo este y me presenta a su mejor amiga, me dijo. ¿Cómo te lo presenta? Oye Cami, mi amor, te presento... A mi amiga, a mi amiga. No hay que decir el nombre. Ya, te presento a mi amiga, ella es su mamá, me presentó a la mamá. ¿A la mamá? También. A la familia del amante. Y yo así como, hola, hola. Y igual me miraban como así. ¿Te presentó a la suegra amante y al amante? Sí. No te puedo creer. Y después al tiempo me entero que era al amante y que también tenía una chiquita. ¿También estaba embarazada? Sí, también estaba embarazada. No, fue lo peor. Lo peor. Y más encima, yo vivía arriba de su departamento. Me llevó a vivir arriba del mismo edificio de ella. ¿De la mamá? No. Entonces cambiaba de piso nomás. Me la topaba yo en el departamento y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Un profesional de la mentira? Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Ah? ¿Cuánto te enamoraste de cuenta? Cuando terminé, todos me decían, pero si Camila, todos sabíamos. O sea, el... ¿Y nunca sospechaste nada? No, yo nunca sospeché. No, yo estaba full enamorada. ¿Y nunca lo viste bajarse en el piso de arriba? Sí. Cuando ya una vez fui a buscarlo, así como para terminar, porque ya estaba chata de la relación, no me quise abrir. Estaba dentro de mi departamento, pero no me quise abrir. No. ¿Dentro de tu departamento? Yo, hombre, es degenerado. ¿Degenerado? Tiene que haber estado con la mina, po. ¿Pero en tu departamento? Sí. Ah, pero el tipo no tenía ningún escrúpulo. No, pues no es político. Entonces, ¿qué escrúpulo? ¿De qué escrúpulo me estoy hablando? Ah, ya sé quién es. Sí. Ya cachamos todos quién es. Todos cachan quién es, po. Oye, ya no, pero ya pasó a avisar esto. Oye. 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 ¡Gracias!